Ahora, yo le hago una advertencia, o no una advertencia, ¿quién soy yo para hablar en esos términos al Ministerio Público? Ahora, simplemente tomen en cuenta que la presencia de César en República Dominicana podría alertar a otros sectores que ya se han opuesto al presidente, sectores que han estado espiando a Jenny Berenice y quién sabe si a Wilson Camacho. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el refrán aquel de que tanto arregló el diablo al sobrino hasta que le sacó el ojo se aplica perfectamente en esta situación. La Procuraduría General ha iniciado un proceso para extraditar a César, aquel que solía abusar de vuelta a República Dominicana, no necesariamente Estados Unidos. Y sé que esto, digamos, abre una interrogante pública de la necesidad de tener a César en el país, sobre todo en el actual contexto. Y eso se responde rápidamente. A mí se me hace, digamos, evidente que la razón por la cual se quiere traer a César al país está vinculada directamente con el ex procurador Jan Alain, debido a que él es una persona que cumple con el perfil específico para hundir a Jan Alain en caso de que tuviese la necesidad. Todo lo contrario a lo que dijo Víctor Díaz Rúa en esta plataforma cuando se le preguntó sobre ese tema. Veamos. Usted era joven, le dieron un puestazo y usted vio que estaba quedando mal, de un giro, de un giro. Y no sea, mira lo que hizo con Miriam Germán, eso fue, ese es la barbaridad más grande que ha habido en la historia de, ¿cómo ese tipo hace eso? Y míralo ahora diciendo que están abusando con él, que yo, no mi amigo, usted abusó mucho. Yo no sé si están abusando contigo ni me voy a meter en eso, yo no voy a hacer leña del árbol caído. El que se defienda como yo me defendí y cada uno que será que con sus uñas. Pero yo no tengo ninguna, yo no tengo ningún hacha en la mano para él, ¿tú entiendes? Ahora, yo no lo voy a defender, pero verdaderamente él se equivocó por mucho. Recordemos que en esas notas de voz que se filtraron, que fueron muchas, sobre César, había un elemento que se repetía intermitentemente. Y era ese sentir como de malagradecimiento que, o ingratitud más bien, que había recibido César y así lo manifestaba. Pero la persona a la cual César amenazó cuando dijo, yo tengo 45 años y un día nos vemos las caras, no fue a Danilo Medina, fue al ex procurador Jan Alain. Porque el elemento en el cual él, digamos, endilga la responsabilidad de cómo se manejó el tema de su familia mientras él estaba en Colombia, es precisamente a la figura del ex procurador. Yo recuerdo que dije, esa manera en la cual las autoridades, refiriéndome a la procuraduría, están manejándose con el tema de César, extorsionando claramente a este elemento al abusador, podría pasarle factura al procurador. Pero honestamente, nunca en la vida imaginé que ese pronóstico se iba a cumplir tan rápido. Y eso es lo que está pasando hoy día. Señores, que no les quepa a ustedes duda de que al mismo César le gustaría la idea de volver a pisar suelo dominicano, pero en esta ocasión para terminar de sepultar a Jan Alain. Ahora, hay un factor que a mí me preocupa. Y aquí tenemos que irnos un poco más allá en el análisis. Que las autoridades necesiten echar mano del cassette de César, el que abusaba. Podría ser un indicio de que actualmente el expediente contra Jan Alain, tal y como lo tienen elaborado y estructurado, no sea suficiente para lograr lo que ellos quieren. A mí en particular, no dejó como de darme mala espina. El hecho de que cuando usted ve el pliego de acusaciones... Él dice que él estaba haciendo diligencia, que él no estaba, por eso no estaba en su casa, haciendo diligencia de madrugada. Como no, estaba en una cárcel interior borrando evidencia en un almacén que tienen, que no aparece ahí en esa solicitud. Fácil. Mira, este tigre, Jan Alain Rodríguez, es un personaje que tiene su gente en la Procuraduría. Miriam Germán lo sabe. Ellos están, obviamente, tratando de cuidar la información que no le llega a su gente, pero tienen demasiado infiltrado. Eso está filtrado. Entonces, lo que pasa es que le llegan la información. Él sabía que lo iban a llenar. Él sabía, oye, hasta lo de la alerta migratoria. Lo que pasa es que él es tan tigre, Jan Alain, porque es malo el pajarito, él es tan tigre, que él sabía que lo iban a devolver. Y grabó el video y lo subió a las redes. De nosotros lo compartimos. Ojo con esto. El pliego de acusaciones a Jan Alain parece un copy-paste de las acusaciones que se le hicieron a Alexis Medina y de las acusaciones que se hicieron en la misma operación coral. Un copy-paste. Y yo dije, pero esto es casi lo mismo línea por línea a lo que se comunicó en las dos operaciones anteriores. Y eso no me agradó, porque me parece indicio de que el asunto se hizo al vapor. Ya hay más de siete apresadas. Los allanamientos continúan en este preciso momento realizándose. Propiedades de lujo de todos los tipos tomaron la comida y la convirtieron en un negocio de los presos. Las camas, los uniformes, la construcción de las cárceles, las obras civiles, las partidas eléctricas, todo lo que usted se puede imaginar, el mobiliario, la tecnología, lo metieron en un burdo negocio. Y esto está sustentado precisamente en este expediente que conocerá al país en detalle y nosotros damos el adelanto. Y claro que tenían que hacerse el vapor, señores, porque después de esa carta pública aclaratoria de Miriam Germán, en donde ella se opuso tajantemente a las alertas migratorias, eso era a su vez un go y luz verde para que en cuestión de una semana o dos, Jean Allain volviese a salir de República Dominicana y nadie se le pudiese parar en el frente. Yo entiendo por qué razón Jenny Berenice y Wilson Camacho se aceleraron. Eso es comprensible al vuelo después de la carta de Miriam Germán. Pero ahora me temo que el expediente que se le ha hecho fue uno al vapor y que se requiera a César, revela la necesidad de tener a mano un elemento que pueda acusar directamente a Jean Allain. Yo espero que cuando se vaya a dictar la medida de coerción se tomen en cuenta los cuatro intentos de fuga, porque a mí no hay quien me diga que no. Tres aparecen, la Francia que fueron desmentidos, pero luego confirmados y este ahora, que fue parte de una estrategia de victimización como está haciendo con el tour de medio y con este programa que grabó con Cavada. Ahora, yo le hago una advertencia o no una advertencia, ¿quién soy yo para hablarle en esos términos al Ministerio Público? Simplemente tomen en cuenta que la presencia de César en República Dominicana podría alertar a otros sectores que ya se han opuesto al presidente, sectores que han estado espiando a Jenny Berenice y quién sabe si a Wilson Camacho. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el refrán aquel de que tanto arregló el diablo al sobrino hasta que le sacó el ojo, se aplica perfectamente en esta situación. Pienso que tal vez la presencia de César sería un elemento que podría agitar un caos, que se nos podría ir de la mano. Mucho cuidado con eso. A mí en lo particular, como analista, me queda más que claro que César aquí es un elemento que se necesita para terminar de hundir a Jean Alain. Pero en esa misma línea está Danilo Medina, que uno imagina que por más insensible que sea, tiene que haber amanecido triste hoy al ver como uno de sus principales discípulos o muchachos demandados como Jean Alain está preso. Pero por el otro lado, también tiene que estar el exmandatario preocupado. ¿Y por qué? Porque él no sabe en qué punto se va a propiciar en Jean Alain ese quiebre que lo lleve a negociar con las autoridades para salvar lo más posible su cuello y su pellejo. Yo no quisiera estar ahora mismo en el pellejo de Danilo, porque estar triste, ¿no? Que uno asume eso y al mismo tiempo preocupado, es una dualidad que no todo el mundo tiene la resiliencia para soportar. Y si a eso usted le agrega el tema de César, yo creo que, caramba, en cualquier momento Danilo tiene por lo menos que comenzar a hablar. No ya fruto, digamos, de la estrategia, sino más bien de la desesperación. Has iniciado tu proyecto. Ya arreglaste el tema de la contabilidad, el tema de los impuestos, pero hay una pata que te falta y es tan importante como estas. La seguridad jurídica de tu empresa. Porque necesitas proteger tus intereses. Necesitas protegerte tú. Pero yo te voy a dar una fórmula para que ese aspecto, ese servicio tan importante no sea un lastre o una carga para tu presupuesto. Contacta ahora mismo a CEPROJUR. Seguridad jurídica a la mano de todo aquel que quiere emprender. Atención, pequeñas y medianas empresas. Porque CEPROJUR tiene planes de igualas jurídicas que son competitivas. Imagina usted un 20% menos de lo que costaría en el mercado. Y si vas referido por impolíticamente correcto, ese costo o esa inversión se desmonta en un 30%. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. Señores, mucho estrés en el ambiente. Yo estoy armando mi próximo viaje al interior, un hotel con el equipo de Impolíticamente Correcto, a producción o producción que me recuerde eso. Ponemos una fecha y el que está disponible arrancamos. Y lo hago siempre que hacemos esto a través de ViajaTools. ¿Qué es lo que hace ViajaTools por ti? Muy simple. Pone en tus manos los mejores circuitos hoteleros, los mejores precios y los features y ofertas como etcétera. Digamos, lo mejor por un presupuesto que esté siempre a tu alcance garantizado. Nadie en el mercado local a nivel de estadía hotelera te puede conseguir un mejor precio que ViajaTools. Números en pantalla ahora mismo para que lo compruebes en lo inmediato. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. La ONU le acaba de hacer un reconocimiento a Luis Abinader, nuestro presidente. Se supone que nosotros deberíamos estar contentos, alegres y celebrando como nación este reconocimiento. Pero yo te digo a ti que estás viendo esto, que tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que estar preocupados ante este reconocimiento que le ha hecho la ONU a Luis Abinader en el ámbito de la lucha y la defensa de los derechos humanos. El premio o el galardón lleva el nombre de Martin Luther King en honor a este gran activista norteamericano que perdió la vida en una situación no muy clara o muy oscura, por así decir. Entonces, yo no me voy a centrar en la parte histórica. Yo quiero que tú pienses, al igual que yo, en lo siguiente. Derechos humanos. Derechos humanos. ¿Y desde cuándo en República Dominicana ese ha sido tema o preocupación social? Claro, estamos al tanto de que muchas veces, de manera lamentable, a algunos policías se les va la mano con los civiles. Pero yo creo que eso es algo que el mismo director de la policía no estaría de acuerdo con ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, lejos de verlo como algo sistémico, tendríamos que verlo como hechos puntuales que no determinan que en nuestro país haya una crisis de derechos humanos. Pero lo segundo, aún si en República Dominicana tuviésemos un problema de derechos humanos, ese no es un tema que ha trascendido socialmente fuera del país a un punto tal que amerite que si un presidente decide tomar el toro por los cuernos, sea mérito de reconocimiento internacional. En pocas palabras, en República Dominicana, al menos entre dominicanos, no hay un tema o una problemática de derechos humanos. Eso no existe en nuestro país. Lo cual deja el panorama despejado para que lleguemos a la conclusión inequívoca, como tanto me gusta decir a mí, de que ese premio o ese reconocimiento tiene que ver con la problemática del hermano país de Haití. Y aquí entonces es donde comienzo a preocuparme. Porque ese reconocimiento obedece a una de dos. O ya Luis Abinader está comprometido con la visión y la agenda que tiene la ONU en torno al tema dominico haitiano. O se está tratando de comprar, se está tratando de encauzar a Luis Abinader en esa dirección y por eso la necesidad de reconocerlo. Es decir, aquello de que el elemento o el individuo siempre es más manipulable, más moldeable, cuando se le da o se le hace sentir como que pertenece al grupo. Que en esa manada él es aceptado. Eso es un tigraje en buen dominicano que nosotros, desde el punto de vista del análisis, hemos detectado a lo largo de la historia en las estructuras de poder. Cuando se quiere un elemento exógeno, uno que es de fuera, actúe de manera cónsona a nuestros intereses, se le crea la falsa percepción de que él pertenece al grupo. Entonces, o Luis Abinader ya entró en esa vuelta, o la ONU está tratando de hacer que él entre en la misma. Pero en todo caso, eso no es conveniente para la República Dominicana. ¿Qué es eso de reconocer a Luis Abinader como, digamos, un paladín de los derechos humanos? Claro, el presidente es un demócrata. Pero ese premio, ese reconocimiento por sí solo, lejos de hacernos sentir, digamos, felices de nuestro presidente, lo que tiene que hacer es llamarnos a preocupación. Bueno, algo está buscando la ONU al darle este reconocimiento a Luis Abinader, porque aquí no tenemos problema entre dominicanos con el tema de los derechos humanos. Ahora, sí existe, al menos en teoría, un problema de derechos humanos en Haití. Eso sí, pero digo en teoría porque ese problema tampoco es de dominicanos a haitianos. No es posible que en un país donde los haitianos se buscan la vida y viven de una manera más digna que en su propia tierra, usted pueda venir a decir al resto del mundo que el país que alberga a esa etnia o a esas minorías es un país intolerante a la misma. Se cae de la mata esa narrativa cuando usted viene a la República Dominicana y ve incluso la manera en la cual un dominicano interactúa con un haitiano. Aquí el haitiano tiene más oportunidad de prosperar que en su propia tierra. República Dominicana le da documentos de identidad a un haitiano, algo que Haití, su propio país, no se ha dignado todavía a terminar de hacer. En Haití como tal, sí pudiese existir una problemática de derechos humanos, porque incluso su élite se ha mostrado ajena, no al devenir de la clase baja, los sectores más paupérrimos, incluso la clase media baja. Así que reconocer a Luis Abinader como un paladín de los derechos humanos, cuando en su propia tierra, el país que él dirige, no es uno que tenga esa problemática como tema de debate social, nos lleva a concluir de que en efecto entonces Luis Abinader o defendió o defiende o se busca que defienda los derechos humanos de las minorías haitianas. Y ahí es donde está el problema, porque no podemos exigirle o esperar que nuestro presidente se encargue de cosas vitales que la misma tierra que vio nacer a esa minoría no ha sabido garantizarle.